A las mesas y a las comisiones que siempre nos han acompañado, que tiene que ver con lo sanitario, que tiene que ver con lo productivo, que tiene que ver con lo social y la seguridad, hemos incorporado, como les decía, una nueva comisión para poder trabajar coordinadamente, para poder trabajar muy cerca de aquellas personas que la están pasando mal. Y me refiero al impacto que tienen básicamente los niños, los chicos, por la no presencialidad, me refiero al impacto que tiene en los adultos mayores, en los abuelos, que han tenido que dejar de ver a sus seres queridos, a sus nietos, a sus hijos, quizás suspender muchas actividades sociales, físicas, y eso sin duda tiene consecuencias, como a toda la sociedad nos ha impactado esta situación. Estamos transitando la novena semana de baja de casos, y eso es una muy buena noticia, para todos nosotros. Hoy tenemos un promedio de 28 casos diarios positivos, pero esto lejos de relajarnos y lejos de pensar que ya pasó, nos tiene que aún más llevar al análisis de que el camino es seguir cuidándonos. Estamos llevando adelante unos 270 chicos, entre primaria y secundaria, que estamos con apoyo escolar, que estamos incentivando e incrementando mucho más el programa Adultos Conectados, para asistir a aquellos mayores que están pasando momentos muy difíciles. Y a partir de las distintas evaluaciones, diagnósticos y resultados que la nueva Comisión de Psicología y Psicología nos va a dejar, por supuesto que eso también nos tiene que llevar a acciones concretas de gobierno para, como les decía, seguir acompañando. Hemos visto que estos días que estamos transitando estas vacaciones también, los espacios públicos se han llenado de gente y les pedimos que encuarden las distancias, que mantengan el orden en ese sentido, con los cuidados que tenemos que tener, utilizando el tapa en la lisboca, la higiene de manos correcta y todo lo que ya sabemos. Sin la necesidad de turnos y necesitamos que la gente se vacune. A los ciudadanos les pedimos también el cumplimiento de los protocolos en los áforos, de los lugares donde la gente se reúne, más allá de que los comerciantes deben de cumplir los protocolos, que el ciudadano también tenga la responsabilidad de cumplir el protocolo y ver cuánta gente hay y ver si me voy a sentar en ese lugar o no. No dejar de tomar en cuenta el tema de vacunarse contra la gripe y la neumonía, que también son patologías importantes que nos han llevado años anteriores a tener también muertes. Estamos hablando también, y en conjunto esto lo vamos a hacer seguramente en los próximos días con el Colegio de Psicólogos, de generar un espacio de contención a los trabajadores de salud. Los trabajadores de salud han sido exigidos al máximo en esta pandemia. Necesitamos abrir un espacio de contención para que puedan transitar y seguir con su actividad. Con respecto a la vuelta a clases, incentivar la prevención en las escuelas. Hay que incentivar la prevención entre los niños y también en los padres que van a buscar a los niños a las escuelas. Y también empezar lo que es la rehabilitación post-COVID en aquellos pacientes que han tenido la patología y que han generado secuelas, esta patología en ellos, comenzar a hacer protocolos como para rehabilitarlos. No solamente a nivel corporal, sino psicológico. Hoy se reunió esta mesa de salud. Hubo integrantes que faltaron a la misma. Yo lamento muchísimo que las autoridades a nivel provincial de sanidad no hayan venido a discutir esto, que creo que todavía tenemos que en este espacio seguir discutiéndolo.